Yo creo que hemos trabajado ocho años para construir paz social. Creo que es fundamental tener en cuenta que una sociedad no puede tener los nervios crispados y muchas veces los nervios se crispan de arriba hacia abajo, que también tiene influencia la crispación misma que puede haber en la sociedad por temas distintos, económicos, de seguridad, sociales. Pero básicamente hemos construido y hemos tratado de construir una sociedad que pacíficamente se exprese en la diversidad de opiniones, en la diversidad de vidas. Una provincia muy abierta, muy abierta que en ocho años ha llevado su población de 500.000 habitantes a 700.000 habitantes. Lo que demuestra sociológicamente que ha sido una sociedad abierta. Una sociedad que ha recibido y ha tenido los brazos abiertos para habitantes de otras provincias y de otros países que han elegido la provincia de Neuquén. Y al mismo tiempo los neuquinos han elegido Neuquén para quedarse. Son muy pocos los neuquinos que se han ido. Esto habla de una provincia con perspectivas. Nadie va a vivir a un lugar o se traslada a un lugar o a un territorio si allí no encuentra oportunidades, paz, oportunidades para desarrollar su plan familiar y personal. Entonces yo creo que una provincia como Neuquén, donde encontramos este ambiente de paz, de diversidad cultural, una sociedad pluralista, al mismo tiempo tiene perspectivas y expectativas. La gente busca un lugar donde desarrollarse y Neuquén ofrece perspectivas hacia adelante de desarrollo. Esto nos trae muchos problemas también como provincia. Obviamente no es sencillo atender los 500.000 habitantes que ya teníamos más otros 200.000 porque requiere más servicios de salud, de seguridad, de educación, de capacitación, ofertas de trabajo. Y hablando ya del progreso y de las perspectivas, las mediciones que se hicieron el mes pasado en la provincia de Neuquén dan una provincia donde tenemos solamente un 2.9% de desocupación, que es uno de los más bajos de la República, que más allá de las mediciones que se hagan, uno lo ve en la calle, uno lo ve en la ruta, lo ve en los comercios, lo ve en los negocios y lo ve en las estadísticas. Neuquén está a la cabeza de las provincias argentinas en materia de consumo en los supermercados, de consumo de combustibles, patentamiento de ceros kilómetros, consumo de cemento, de hierro, construcción de viviendas. Es una provincia progresista, una provincia donde los derechos humanos tienen no solamente una efectividad, sino un diálogo permanente en la sociedad. Es decir, permanentemente la sociedad está buscando cómo garantizar estos derechos humanos fundamentales, el del niño, el de la mujer, el de la tercera edad. Así que creo que la sociedad neuquina como tal va construyendo, más allá de los gobiernos, una sociedad muy digna de ser vivida y donde creo que las demás provincias argentinas nos miran con mucha admiración.